Buenas tardes gente, soy GradoLagón76, vamos a continuar con nuestra Superliga Europea de Clubes Clásicos Estamos ya iniciando la jornada quinta y vemos ahí un enfrentamiento terrible entre Bayern de Múnich en Allianz Park contra Classic Dynamo de Kiev de Shevchenko Y vamos a ver los dos primeros partidos de la jornada quinta cómo han quedado Ahí está, una jornada muy goleadora Classic Miran 3, Classic Benfica 2 en San Siro Y venimos de disputar el video anterior Classic Arsenal 4, Classic Liverpool 1 en Highbury Y en este video vamos a jugar el Classic Bayern contra Dinamón de Kiev Y en Unokan Classic Barcelona contra Classic Manchester United Vaya partida hasta también Bueno, vamos a ello, ya estamos en la jornada quinta de esta Superliga Que consta de 38 jornadas Ida y vuelta Vamos a ver el estadio Arians Park con este estadio real del juego Por lo menos ya tenemos uno real Y sí, bueno, así está bastante bien, aunque me gusta más el Bayern de Rojo Siempre suelo poner este, me gusta más porque me parece más espectacular Con Beckenbauer, ahí la foto Estadio, Arians Park y Estrategia Vamos a ver cómo están nuestros jugadores de cansancio Madre mía, qué mal estado centrales Pues toca rotar, eh A ver, Van Witten Hummels también está cansado Pues que entre Lucio Vuelve Oliver Kahn Mataus, también vamos a poner a Mataus Aquí El Kais en el centro de campo Es Van Steiger Mikael Wallach Va a debutar, creo que no ha jugado un solo minuto Mikael Wallach Y arriba el Torpeo Müller No está muy bien Vamos a poner a A Klose, ¿no? Que le veo que está más en forma Klose Aunque tenemos a Papin Y a Wallach También, por si acaso Scholl Ostra, Scholl Me gustaría poner a Scholl ahí la banda Pero, a ver Sí, bueno, es medio centro Pero No, no funciona bien ahí Pues nada, ponemos a Robben Y Roy Mackay Por Hummels Vamos a convocar a Roy Mackay Roy Mackay Joder, me voy a pronunciar ya No tenemos ningún lateral izquierdo, eh Tendrá que jugar Butchwall Bueno De quien va, bueno, lo hemos sacado Porque está bastante mal Empezó el partido Hay que hacer este tipo de rotaciones Porque la liga es muy larga Y es normal Así que Bueno, vamos a disfrutar del periodo Este partidazo Vamos a ver Alianz Parque Siempre tremendo El Bayern de Múnich en casa Luego baja un poquito más fuera de casa Su nivel Pero, bueno No nos podemos fiar del superdínamo de Clef clásico Con Rebrox, Evchenko Bolozni no es el portero Creo que también está Blockhist Está lloviendo, eh En Múnich Estamos ya en finales de agosto Principio de septiembre Y entramos en otoño Y es normal que llueva Ahí vemos a Oliver Kahn Contra Andrés Evchenko Qué bonito la entrada de los jugadores, eh Esto es un estadio real del juego, eh Qué pena que no podamos jugar con En San Siro En Santiago de Naveo En Noukan también real Están parcheados Mirarrebrox, Dinamo, Shevchenko Aficionados ucranianos ahí En el córner, ¿no? En el lateral Bueno, jugamos con Oliver Kahn A puerta Bushwald, Van Witten Lucio, Philippe Lamb Mikhail Balak Lothar Mataus Ribery por izquierda Robben por la derecha Y arriba Klose y Klisman Bastantes cambios Para este partido Vamos a ver si no funcionan Frente al Clásico Dinamo de Kiev Con su equipo de gala Shofovsky Demayenko Kutislava Valkhalskin Besonov Aileinikov Mihailichenko Rebrox de enganche Blokhin por izquierda Veranov por la derecha Y arriba Andrey Shevchenko Este accidente que también participó Con la antigua Unión Soviética En el anterior torneo Que jugamos La Eurocopa Clásica De selecciones nacionales Bueno Debuto el closet también Uy macho Como está el terreno De pesado Yo no creo que nos favorezca esto En fin Habrá que tirar de Fuera del juego Desde fuera del área Aprovechando que está mojado el terreno Quizás Shofovsky Eterno portero El Dinamo Bien Mataos Que poca fe ha tenido Klisman Podemos haber seguido Vamos ahí Uy que bien está el defensa Vamos Banak Oh que pena Con el tiro que tenía Mikael Banak Que tremendo ese tiro Uff Ha llegado Klisman a rematar Con la defensora encima Vaya arranque del Bayern Ah dios mio Ajú Pensaba que había sido Fuera nuestra Menos mal Había dado fuera ya El centro Uff Casi hace otro gol Del central Del Dinamo Madre mía Otra ha matado Nos falta el Kaiser Beckenbauer Pero Madre mía Lo que ha salvado Portero Parecía Vamos Gol nuestro En el córner Lo que ha salvado Uff Como se ha dormido Balak Bien Que buena acción defensiva De Lucio Rimeri Ah Que para donde Soy Shofovsky Bueno La verdad Que estamos llegando Bastante Pero no hemos marcado Y casi llego Con Riveri Los ha resbalado Buena presión Aguantado El Dinamo Los primeros minutos De presión Germana No Que pase más malo De Mataus Mateus Como dice El locutor Cuidado Sevchenko Uff Primera llegada Del Dinamo De Kiev O de que saque De Khan Había dado ya Vamos Que ha pasado Falta en ataque ¿Por qué? De close A ver Si, si Falta de close ¿Por qué? A ver Pero No ha sido nada Ha sido una pugna Al balón de los dos No había falta Por parte de ninguno No sé No entiendo Este arbitraje Uff Una Rubén Por todas Ahí Que nos falta Un punto de velocidad Arriba De que Treno Está lento Y Aunque Nielsen Está jugando bien El Bayern Cuidado Cuidado Cúlzate Uff Madre mía Que problemas Ahora Uff Bueno, es menos mal No hay nadie Pero sal de fuera de juego ¿Qué ha pasado? ¿Penalty? It's a penalty It's a penalty But what? Justamente el que teníamos con la flecha baja Macho Es que no tenemos lateral Joder Que penalti a Shevchenko en el descuento A ver Pero que penalti de qué Pero si Se había soltado el balón Entre la decisión del área y el otro Me acaban Hay que Pararlo No Joder Me he equivocado al lado One nil Shevchenko Joder Pues me ha parecido Totalmente injusto Entre la decisión de De esa falta de close en ataque Y este penalti Muy mal Muy mal El árbitro Macho Fíjate En el 48 Está hundido el Bayern Pues hay que reaccionar Por lo menos para evitar la derrota En el 60 Igual sí Vamos a tener que sacar Quizás a Papin Ya De los pesos pesados Porque Las rotaciones no están resultando Sin embargo No estamos jugando mal La verdad Vamos 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 Que pase Más malo De close Pero porque no se ha cruzado Ahí Klisman Ojo que ahora estamos lanzados En ataque Que pena Ahí la pared Bien Pues estamos jugando bien Es que merecemos el empate Claramente Vamos Joder No se entiende Klisman Con close Macho No se entienden Bien Que bien acortado Macho Que bien acortado Quedamos sin tiempo ya Para empatar Maulúcio Joder Hay luchando Balak Joder Que bien Que bien el Dinamo Ahora Joder Macho Como se han quitado Klisman El problema es que está muy solo A ver Ahora No Se ha equivocado Tiene que haber tirado con Robben Bof Sale Oleg Salenko Y Zavarov Pues nosotros Tenemos que cambiar ya Que eran 10 minutos Tienes que haber cambiado antes Pero es que no ha habido ninguna afuera Madre mía Vamos a meter a John Piaf Papain Y a Rudy Boller Con todo Vamos ahí Y Scholl A ver Scholl Por Por Mataus Y nada Vamos a morir así A ver si conseguimos el empate Quedan 11 minutos Yo creo que sería injusto una derrota Una victoria sorprendente Con un poquito de ayuda arbitral Pero es verdad Que luego tampoco No hemos estado afortunados En los últimos metros Bien Vamos 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 Ribery Vamos Vamos Estar al segundo palo Solo Que bien está el defensor Muy bien los ucranianos No hay nadie aquí para sacar Macho Venga Hay Boller Por favor Lo que ha fallado Vamos Oh Dios Macho John Piaf Papain Ahí la ha tenido el Bayern Ahí la ha tenido Que injusticia este marcador Sobre todo Que no hayamos marcado un gol Me parece increíble Mira como era aquello balón a Papain Uff Madre mía Este hombre era un especialista Dentro del área La falló por bastante Además Hay que luchar hasta el final No Que lento hasta Boller Ahí la transición Buah Pues vaya victoria Victoria increíble Para mí sorprendente Hacía tiempo que no nos ganaba Un equipo de fuera Y bueno Ya ha sucedido 0-1 Tres puntos de oro Para el dinero de Kiev Que un del Bayern Yo creo Le va a ser toda la zona media De la tabla Y aún para el Dinamo A las primeras posiciones Bueno No sé si quedará sexto o séptimo En lo que sería zona UEFA Si hubiese UEFA Pues bueno Así ha quedado el partido A veces el juego es así No consigo marcar Y nos han llegado una vez con el penalti Y Shevchenko encima de Man of the Match Tres puntos importantísimos para el Dinamo Bueno Pues ahí está Vamos a ver cómo están los resultados 0-2 0-1 Vamos a jugar el Barça Manchester United Que a ver la clasificación A ver cómo queda Más o menos Para hacer un cálculo A ver dónde está el Bayern situado El Bayern de Múnich Si tenía cuatro puntos Pues se va a quedar con cuatro Y el Dinamo O sea Tenía ocho puntos Y se va a ir con once Uf Magnífico El torneo que está haciendo el Dinamo de Kiev Por lo menos el arranque del torneo Bueno Vamos con el Barça Man United Vaya partidazo Creo que el Barça favorito Porque el Manchester baja bastante Fuera de casa Ya han cajado dos goleadas Si no recuerdo mal Vamos a jugar con el traje azul Del Del Bueno Uf Es peor Me están dando cuenta que es peor Pues venga Este no Y el Barça Ehh Fuu Que no se distingue bien A ver el cuarto Mmm Bueno pues con este mismo vamos a jugar Que más Más brilloso Estrategia Strategy Han constatado jugadores Bastante bien Solamente Iniesta está un poco cansado Laduro no está bien Vamos a dejar a Romario Vamos a meter a Márquez Porque está un poco cansado Puyol Ahí está Márquez Samuel Eto'o Luis Figo Van Broncos Vamos a meter a Van Broncos Para rotaciones ¿No? Y Luis Enrique ahí de enganche Por Iniesta Ya que tiene más energía Víctor Bahia Zubizareta Vamos a probar con Víctor Bahia En este partido Bueno Uy Casi me salgo Ahí está Solamente podemos recordar Manejar el equipo local El equipo de casa Tanto los cambios Como la capitanía No todo No todo Como si fuera un partido normal Ya que el torneo está cerrado Para bastantes cosas No puedo modificar los dorsales Pero sí la convocatoria Y con cada equipo mínimo Juremos 19 partidos ¿No? Como local Así que bueno Promete Este cuarto partido De la jornada quinta En O'Kan Que es un estadio Como podéis ver Vuelve parcheado El original Está asociado Al Barça Real ¿No? Del juego Por eso que no lo consigo Desasociar Y asignar A este Barça parcheado Vuelve Pep Guardiola Que no jugó El partido anterior Como capitán Frente a Bobby Charlton Que lleva tres goles Bobby Charlton Cuidado Es verdad que el manionete Todos los puntos que han conseguido Mayormente ha sido En Old Trafford Porque fuera Baja bastante Independencia Bolsois Nois Contra Red Devils Y Sir Bobby Charlton Un momento previo En O'Kan Hay contraste Entre Sol y Sombra Que nos va a perjudicar Para Visión Bueno Jugamos con Víctor Valla Van Broncos Márquez Piqué Dani Álvarez Guardiola Luis Enrique Rivalo por izquierda Estoico Juega de Echa Y arriba Romario Y Leo Messi Vaya dubla Romario y Leo Messi Habrá que jugar por abajo Pues por alto Son bastante chiquitines Es Mike A la portería Con Nebra Ferdinand Vidic Neville Paul Inns George Best David Beckham Bobby Charlton De enganche Y arriba Van Nistelrooy Y Eric Cantona Esto si que es La alineación de gala El once habitual Del Man United Clásico Que hay muchos Los uniformes Como siempre digo Bueno Tottenham Es un clan Y vamos a intentar ganar Al Man United No se distingue mal Pensaba que se iba a distinguir peor El árbitro casi crea que era un jugador Macho Uff Viene de ganar el Barça 3-2 me parece Y de marcar a Stoikov Que haya puesto Capitán Stoikov Aunque Guardiola Tiene más Veteranía Cuidado Uff Que parada Uff Le he salvado Salva el córner Ahí Para donde Víctor Bahía Víctor Bahía Debut del portugués En la puerta Está un poco cansado Zubizareta Hay que reotar Así vemos a todos los jugadores ¿No? Se pasa ahí Que pase de Messi Por favor Arribarlo Que bien Uff Ay, Dios mío No he podido remachar Ahí Ha tardado muchísimo Un disparar Romario Ahí, eh Y luego Que parada De Peter Schmeichel Pues una por otra Uff Que bien Patrick Bra Que bien la jugada Uff Muy seguro Es Michael Recordemos que el hijo También juega En la Bundesliga Creo, el hijo Que bien Vamos Eso tiene que ser Gol De Messi Uff Como se la ha quitado Onde iba a remachar Fuera de juego Madre mía Que bien Que bien Defendido El Mañonete Me sorprende Porque no suelen defender También Fuera de casa Por lo menos También hay bastante Sol Lo que ha fallado Messi Ha sido increíble Cuidado A Ruben Nistel Uff Que penalti Y gol Joder Tío O sea Le he hecho un penaltaco A Ruben Nistel Y ahí está Atentísimo Bobby Charlton El mejor juego de historia Alemán United Que mete su cuarto gol En la competición Si no recuerdo mal Lleva a tres Este es el cuarto Que marca de Nocan Y adelanta A Mayunete Madre mía Pues en esta zona Están empezando a ganar Más los visitantes Que cara se le ha quedado Piqué Hemos intentado sacar El balón ahí Pero A ver Que buena jugada Que buen pase Que penalti He hecho Bueno No sé si Y luego No sé lo que ha hecho Piqué Macho Y así lamentable Le hemos hecho un penaltaco Yo creo A Van Nistel De Dani Alves Aunque no sé No sé si le ha sacado El balón A ver Si si penaltaco Y luego Que hace Piqué Que hace Piqué Va Madre mía Bueno Pues 0-1 A remar Manchester United Con profundidad Discreta participación Desde el momento De Romario Vamos 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 Joder Que buena defensa Del mañonete Que está haciendo un partidazo Fuera de casa Uff Cuidado Bien Márquez Bien Márquez Ah no Ahora si Joder Madre mía Que lucha entre Márquez Y Cantona Ah no Ha sido Rivaldo Pensaba que era Márquez No A ver O es Piqué Si si ha sido Piqué A ver Si si Piqué contra Cantona Vaya duelo Macho Uff Bueno Salve la tarjeta Piqué Está muy combativo Muy agresivo Mañonete Me sorprende Recuerdo que Mestad hizo un partido Lamentable Le salda mucha moral El gol Joder Que mal ahora Que mal está jugando el Barça A ver Por Dios No digo que sea injusto La victoria del Mañonete Pero No estamos jugando nada bien Hay que espabilar Ahora es una parte A ver si marcamos temprano Yo creo que le podemos dar la vuelta Todavía al marcador Uff Que rápido Es Van Nister Lo macho Uff Piqué Esa jugó el penalti otra vez Madre mía Como está ganándonos tácticamente No llego No llego No llego Es que Está presionando muy bien El Mañonete No tocamos nada No tocamos nada Al centro del campo Vaya falta Joder Vamos a sacar el balón Vamos Alves Vamos Alves Messi Golazo Ahí está Por fin Por fin Hemos enganchado bien La jugada de atrás Con Dani Alves Empata Messi Quién si no El mejor jugador del mundo Fijaos Que bien Que bien Que bien enganche Se parece un gol Que marcamos contra el Madrid Creo que fue En 1-2 Creo que fue Bueno Por fin Por fin apareció Messi El de siempre El enano Cuidado Cuidado Que mal Que mal está defendiendo Si no fuera por Piqué Que centro Vaya gol Vaya gol Es que Hemos intentado despejar Con Guardiola Fijaos La cabeza No era lo suyo Ah no Va así autogol Autogol de Guardiola Y se llama una colleja Pues macho En el autogol En la primera jornada El Seguido Al Juan Y este Segundo autogol Del Barça De la Liga Es desgracia A ver Yo creo Yo creo que ha sido Gol de Van Lister No me ha parecido Que Guardiola Carcease hacia atrás La verdad A ver Dependencia Ahí se puede leer Así Así Gol de Van Lister No sé Bueno Cambios Otra vez Por detrás El marcador Que poco duró La ley de Ancan Barça Pues Es que Tampoco Vamos a meter a Figo Por Stoikov Iniesta Por Luis Enrique Y Samuel Eto'o Es el único que nos mete a goles Por Messi Ostras Pues que sacar a Messi Pues si lo vamos a sacar Lo vamos a sacar Porque Hace falta el punch de Eto'o Y Rivaldo está jugando bien Pues hay que empatar Por lo menos Este partido ¿Eh? Que partido Se está llevando El Mayunet ¿Eh? Oh Como se ha rebañado Macho Ahí hay todo Es a Romario Perdón Vamos Vamos Oh Lo que ha fallado Lo que ha fallado Romario Tiene que haberlo elevado Tiene que haber elevado El balón Madre mía No se puede perdonar No se puede perdonar Contra el mañonete No se puede perdonar esto Cuidado Madre mía Que da un pánico Uff O siniestra Cooperación Vamos Que centro más malo De Dalves Que mal el Barça Este partido De todas maneras ¿Eh? Tal vez con Romario Ahí podemos haber empatado Dos claramente Eso no se puede perdonar Que mal está jugando Romario Esta superliga Está sorprendiendo Negativamente Cuidado Uff Oh de macho Están haciendo un roto ahí Bueno Final de partido Derrota en Barcelona En Ocan Primera derrota del Barça Yo creo Y la verdad que Madre mía Te dejó un partidazo Hay que reconocerlo Ya tiene más suerte Los momentos claves Vaya autogol Que han adjudicado a Guardiola Cuando era gol de Maltese Lo que le han quitado Y bueno Los tres puntos Se vuelan para Manchester Con esto hemos terminado El video de hoy Bobby Charlton Demanas the match Pues sí Bueno En el siguiente video Ya jugaremos El clásico Valencia Contra este lado de Bucarest A ver cómo está La clasificación Cómo queda el Barça Después de esta derrota Se quedará con cinco puntos Y el Man United Pasará de siete a diez puntos En una zona alta Que vaya para el paro Para el Barça En esta jornada La clasificación La clasificación La clasificación Vamos a tener que gestión